¡Hola! Como bien sabemos, el arte es uno de los medios que nos permite expresar lo que sentimos. Es por esa razón que te invitamos a participar del Festival de Danza Temático, Uniminuto Baila el Son de la Realidad, donde tú, con una creación coreográfica, nos podrás mostrar una situación, una temática o una emoción que desees. ¡Anímate y participa! Lo puedes hacer de forma individual o con alguien de tu casa. Para más información, puedes ingresar al link. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!